bueno yo creo que es un proyecto bueno en términos generales que quiere rectificar las cosas que en este momento no están funcionando en la sociedad conyugal y a mí me parece muy positivo más bien creo que se ha postergado muchísima esta discusión tenemos que pensar que nosotros llegamos a una solución de acuerdo amistoso con la comisión de derechos humanos de la OEA ya desde el año 2007 si no me equivoco desde el año 2007-2008 por el caso de Sonia Arce verdad donde ella presentó un reclamo en la comisión de derechos humanos de la OEA por la discriminación que sufrían las mujeres cuando ella quiso disponer de un bien propio y no pudo hacerlo verdad entonces Chile se comprometió en el estado de Chile se comprometió con con la comisión de los derechos humanos de la OEA entonces obviamente que es indispensable que esto se hiciera es un mandato que tenemos de la comunidad internacional y evidentemente que hay muchísimas cosas que hay que cambiar en la sociedad conyugal que yo creo que debe ser en principio el régimen que debiera preferir la inmensa mayoría de los matrimonios porque es el que mejor se condice con lo que debe ser el matrimonio que es este consorcio de vida de amor y donde se tiene que compartir todo lo cierto entonces a mí me parece que ahora que un porcentaje importante los matrimonios no están eligiendo este régimen yo creo que eso no se viera a preocupar porque creo que el régimen de sociedad conyugal es el que más ampara a la mujer que normalmente es el conyuge más débil, cuando sobre todo cuando la mujer tiene familia cuando posterga su realización laboral por la dedicación a los hijos y al hogar, entonces yo creo que la sociedad conyugal es el régimen que yo favorecería, ok incentivaría a que la inmensa mayoría de los matrimonios, por supuesto que hay que ver el caso a caso se casen mediante la sociedad conyugal, así que en general me parece un buen proyecto hay algunos reparos que tengo sobre el proyecto que lo podemos especificar, en otra pregunta pero en general me parece un buen proyecto creo que hay que cuidar algunas cosas de técnica legislativa que a veces pueden estar un poco confusa o que puede haber ciertas digamos anomalías o algunas imperfecciones técnicas de técnica legislativa pero en general me parece que es un buen proyecto y que es urgente es una cosa muy insólita que todavía no haya prosperado este cambio legislativo, es una cosa impresionante porque ya llevamos muchos, muchos años discutiéndolo y la verdad que llama muchísimo la atención de por qué todavía no se ha logrado llegar a un acuerdo y que esto se constituya o se traduzca en un cambio legislativo común. absolutamente la inmensa mayoría de la gente es una cosa muy impresionante llevo 17 años enseñando derechos de familia y la mayoría de las personas tienen una ignorancia absoluta acerca de lo que significa un régimen matrimonial qué consecuencias va a tener el régimen matrimonial que elija entonces yo creo que sí debiera haber una norma supletora a mí a mí según mi opinión el mejor es la sociedad conmigo por lo mismo que ya señalé hace un momento que creo que es el que mejormente se condice con lo que debe ser el matrimonio que es este consorcio de vida y porque creo que conservando ciertas instituciones que ahora tiene el régimen de la sociedad conmigo es protector hacia el cónyuge más débil que por lo general somos las mujeres ¿no? por un montón de situaciones que bueno que no vamos a extendernos aquí pero obviamente que la mujer tiene menos oportunidades laborales normalmente las mujeres no sé por qué todavía eso está en estudio de una inclinación natural o no sé de condicionamientos culturales pero las mujeres por lo general elegimos carreras donde hay menos remuneraciones más bajas porque existen brechas salariales porque la mujer muchas veces no acepta puestos que son altamente remunerados por lo que implican de ausencia al hogar o de cuido de los hijos las razones que sé pero la verdad lo real es que las mujeres estamos en desventajas usualmente económicas con respecto al medio o sea a mí me parece que la sociedad conyugal debiera ser el régimen supletorio legal ahora se ha sugerido mucho que sea el régimen de participación en las gananciales que se llaman pero con la modalidad de comunidad diferida y se ha propuesto que esto podría ser el régimen supletorio legal pero el hecho de que sea comunidad diferida si bien es ventajoso con respecto a la separación total de bienes así todo digamos no es el ideal para la situación de las mujeres de la inmensa mayoría de las mujeres chiles o sea tenemos que pensar que todavía no llegamos ni siquiera al 50% de las mujeres en Chile ¿verdad? tienen un trabajo fuera del hogar remunerado esa es la realidad de la inmensa venería de las mujeres y las mujeres que trabajan muchísimas en el mercado o sea en el mercado laboral informada con brechas salariales como ya señalé y digamos con menores oportunidades que los maridos de de ingresos digamos entonces yo creo que el mejor régimen es la sociedad conyugal y yo lo conservaría como el régimen supletorio legal además lo pondría como el régimen supletorio legal para los matrimonios extranjeros que ahora nunca he entendido la verdad que lo he estudiado y nunca he entendido cuál es la razón de que los matrimonios que se celebran en el extranjero que se inscriben en Chile el régimen supletorio legal o sea que se entiende que están casados en separación total de bienes digamos cuando debiera ser en sociedad que vuelvo a reiterar me parece que es el régimen que mayormente se condice con lo que es el matrimonio extranjero celebrado en Chile el matrimonio que sea ¿no? y que obviamente que los matrimonios extranjeros que quieran optar digamos por la separación total de bienes o la participación en los gananciales tengan la opción de hacerlo en el momento que incluyan su patrimonio aquí en Chile en el registro civil bueno yo creo que una de las cosas más positivas y las cosas que más hace ruido digamos y produce no sé resquemores cuando uno le pregunta a la mujer bueno ¿en qué régimen te casaste o en qué régimen te vas a casar? yo veo muchísimas separaciones de matrimonio ¿verdad? y le pregunto a la mayoría de las mujeres bueno ¿y por qué te casaste si tú ibas a trabajar poco? si tú pensabas dedicarte mayormente a la familia ¿por qué te casaste en separación de bienes? cuando vienen mujeres aquí me dicen bueno no tengo nada en mi nombre todos a nombre del marido estamos casados en separación de bienes ¿por qué dirigiste ese régimen? tú pensabas tener hijo si tú digamos tienes una profesión que a lo mejor nunca iba a tener los mismos ingresos que tu marido y muchísimas me decían no es que me chocaba tanto esto de que el marido fuera el jefe de la sociedad yo creo que esa es una de las cosas que más ha hecho Ruiz por lo tanto es sumamente positivo que esto se cante ¿verdad? que tenga que ser necesariamente el marido el administrador de la sociedad conyugal la verdad es que hoy día en el año 2023 es una cosa completamente absurda ¿verdad? entonces que se hable ya no del jefe o la jefa de la sociedad conyugal si se elige que la mujer sea la administradora sino que se hable del administrador de la sociedad me parece que puede ser el marido puede ser la mujer o puede haber cogestión eso dependerá ¿verdad? de cada matrimonio y tiene que ser una decisión conversada el otro día conversaba aquí con un gran profesor muy connotado con muchísimos pergaminos académicos con muchísima labor profesional y que me decía mire yo la verdad que soy muy bueno para estudiar leyes o soy muy buen jurista pero no tengo idea de administración y mi señora siempre la que ha administrado el patrimonio familiar y lo hace espléndidamente y la verdad que ella ha multiplicado el patrimonio o sea que lo puede las mujeres lo pueden hacer maravillosamente bien y esa es una decisión que tiene que tocar cada matrimonio pero a mí me parece yo sé que esto tiene mala prensa y tal vez no todo el mundo va a estar de acuerdo pero me parece que como norma supletora en el caso de que no hubiera acuerdo que no hubiera acuerdo el administrador sea el marido esto se dice mucho que ah bueno al final va a terminar siendo lo mismo que siempre el marido va a ser el administrador bueno ¿por qué lo digo? porque yo creo que si la mujer es la administradora o sea si la mujer perdón si la mujer es la administradora o hay cogestión bueno debería acabarse con el artículo 150 con el patrimonio reservado la mujer casual porque ahí bueno la mujer está en igualdad de condiciones ella es el administrador pero en el caso de que el marido sea siendo el administrador de la sociedad conyugal yo conservaría el artículo 150 el patrimonio reservado de la mujer casual bueno ¿qué es lo que dice la mayoría de la gente con la que uno discute esto? bueno no quieren las mujeres de igualdad entonces ¿por qué quieren tener esta discriminación positiva? si estamos iguales si estamos en igualdad de condiciones se acaba el patrimonio reservado y ninguno de los cóndicos bueno bueno yo aquí sí que soy una ferviente partidaria de la discriminación positiva en el caso de que el marido sea el administrador que sea el único administrador que yo pienso que va a ser en la mayoría de los casos vuelvo a decir si no sé si por atalos culturales por costumbre no es porque crea sinceramente no es porque crea que los maridos son mejores administradores no lo creo firmemente no lo creo pero creo que si el marido es el administrador que obviamente que es una decisión de cada matrimonio como dije que la mujer pueda conservar el patrimonio reservado por lo mismo porque dije las mujeres no estamos en las mismas condiciones que los maridos es así esa es la realidad y nos tenemos que hacer cargo de la realidad un porcentaje enorme como ya señalé no trabaja otro porcentaje enorme tiene remuneraciones mucho menor que los maridos por la recha salarial que existe en Chile las mujeres normalmente trabajamos menos o trabajamos menos de lo que podemos ¿verdad? algo existe en la competencia económica normalmente no asumimos cargos de alta responsabilidad porque eso significa de alguna manera descuidar a los hijos y descuidar a la familia entonces la mujer se encuentra se encuentra en la práctica en una situación de desventaja y el patrimonio reservado es una gran protección hacia las mujeres hacia la mayoría de las mujeres en Chile entonces yo creo que si se puede aprovechar esa ventaja que yo la conservaría de todas maneras en la ley definitiva que salga de esta discusión parlamentaria que la mujer tenga la posibilidad de conservar el patrimonio reservado que tenga la posibilidad de renunciar a los gananciales en el caso de que haya una mala administración del marido y pueda quedarse con los bienes de su patrimonio reservado de que tenga siga teniendo el beneficio de monumentos que sabemos que consiste en que la mujer se va a hacer cargo de las deudas sociales solamente hasta el monto de la mitad de los ganancias es decir hablando en fácil desde lo que ella reciba por gananciales entonces yo creo que todas esas ventajas deben conservarse ¿verdad? en beneficio de las mujeres porque esa es la realidad las mujeres solemos ser discónicas más débil económicamente en el matrimonio entonces dado que existe que yo propongo que siguen existiendo estas instituciones de las cuales me acabo de explayar ¿verdad? que en el caso de que no haya acuerdo que el marido ¿verdad? sea el administrador de 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 la sociedad conyugal para que la mujer pueda conservar todos estos beneficios que acaba de ser y me cuesta pronunciarme porque una de las cosas que más se ha señalado que debería haber un cambio legal con respecto a a los bienes familiares es la posibilidad de que ya se ha digamos afectado a la vivienda familiar como bien familiar y hay una inscripción en en el conservador de bienes raíces digamos que ya había esta afectación del bien familiar la posibilidad de la inembargabilidad de ese bien el caso de que una vez ya declarado como bien familiar la vivienda digamos no se la pueda embargar no sé si me explico por lo que quiero decir es decir está declarado la vivienda como bien familiar el cónyuge propietario normalmente pide un crédito y pone como garantía el bien en la vivienda que ya ha sido declarada bien familiar entonces de que no exista la posibilidad de que puedan embargar bueno yo no sé si esto va a ser positivo pareciera en el papel que es algo muy bueno pero por otro lado tenemos que pensar que esto puede afectar enormemente la capacidad de crédito del cónyuge propietario porque la verdad es que normalmente los chilenos si tienen algún bien que puedan dejar en garantía para poder solicitar un crédito es un bien raíz que la mayoría de los chilenos no tiene muchos bienes raíces tiene la casa así que la tiene verdad entonces la verdad que yo creo que esto va a ser una tremenda limitación para el crédito del cónyuge propietario entonces la verdad que lo veo como demasiado gravoso para el cónyuge propietario digamos del inmueble que ha sido declarado bien familiar esa es la dificultad que le veo después después se han discutido otras cosas y es que los hijos ¿verdad? podrían solicitar la afectación de la vivienda donde viven de la que es digamos la vivienda principal de la familia donde están viviendo los hijos si la pudieran ellos también si ellos pudieran presentar la solicitud para que sea declarado bien familiar también tengo mis reparos porque creo que hay otras figuras legales que le permitirían ¿no? que es por ejemplo solicitar como alimento un usufructo sobre la vivienda etcétera entonces creo que hay otras hay otras institutos legales que podrían permitir esto de que los hijos tengan donde vivir que no sea el otro cónyuge digamos el cónyuge no propietario el que solicite la afectación como bien familiar yo creo que haría una aclaración legal hoy día los jueces por lo menos hay jurisprudencia en ese sentido bastante jurisprudencia en ese sentido de que se pueda o sea de que de que sea posible que quede establecida en la ley de que el cónyuge propietario pueda solicitar la desafectación como bien familiar en el caso de que la vivienda no sea habitada ya por la familia por los hijos sino que sea solamente el cónyuge no propietario el que está viviendo en en el inmueble digamos del cónyuge propietario la verdad que para mí un cónyuge solo la mujer sola que es la que suele solicitar suele solicitar la afectación como bien familiar la verdad que para mí ya no es familia o sea es un cónyuge solo entonces creo que eso puede ser también como decía demasiado gravoso para el cónyuge propietario del bien inmueble la verdad que yo no haría no sé le veo todos esos inconvenientes a las reformas que se están proponiendo en el instituto del bien familiar yo creo que una de las cosas súper importantes que se debiera recalcar y que yo creo que a veces se menciona poco bueno en el proyecto se menciona de alguna manera es el tema impositivo tributario que hay en esta institución de la sociedad conyugal si tú le preguntas a la mayoría de la gente yo acabo de casar tres hijos y si uno les pregunta bueno y por qué no están eligiendo la sociedad conyugal tenemos que pensar que ahora menos del 50% me parece que la cifra del 46% de las parejas que van a contraer matrimonio eligen la sociedad conyugal como resto la inmensa mayoría elige la participación o sea perdón la separación total de bien y uno le pregunta bueno y por qué no han pensado por ejemplo en la participación de los gananciales y uno le explica todo esto sobre todo a los novios ¿no? a los a los que van a contraer matrimonio sobre todo los maravones le dicen bueno ¿por qué no se casan en la sociedad con un lugar? ah no porque nunca lo dicen bueno porque resulta que lo más probable es que yo voy a ser el cónyuge digamos más pudiente en términos económicos y de alguna manera como que no estoy dispuesto a a compartir digamos mis bienes o sea yo lo veo un poco así obviamente que nadie lo dice y a lo mejor no es la intención abierta pero siento que como una excusa se dice no es que el tema tributario no es que el tema tributario pero ¿por qué el tema tributario? y le preguntan a la mayoría de cuentos la mayoría no saben ni explicarse pero algo les suena que que efectivamente se pagan más tributos se pagan más impuestos en la sociedad mundial bueno y entonces yo creo que es fundamental hacer el cambio legislativo ahí digamos de el tema de los impuestos ¿qué pasa ahora con la sociedad conyugal? como el marido se recusa dueño de todos los bienes sociales donde también están incluidos los bienes que la parte ganancial que le corresponde a la mujer incluso los bienes propios de la mujer o sea lo que la mujer significa no los bienes propios sino que aquello que la sociedad conyugal le debe recompensa a la mujer todo está incluido como un solo patrimonio entonces claro se paga impuestos a la renta sobre ese patrimonio como si fuera uno solo a diferencia de los otros regímenes matrimoniales que tributan los cónyuges en forma separada obviamente que se tributa como una sola masa patrimonial se suben digamos proporcionalmente los impuestos entonces lo que se debiera hacer es que los cónyuges como en una comunidad como en una comunidad ¿ya? tributen en forma separada eso yo creo que es una solución bastante simple y que se puede hacer que tributen separadamente entonces por ejemplo claro lo que uno dice bueno lo que pasa es que el administrador de la sociedad conyugal ante terceros es como el dueño de toda la sociedad conyugal bueno ante terceros que se vea como el dueño de toda la sociedad conyugal excepto en cinco por ejemplo donde se tributa en forma separada entonces eso podría ser un incentivo para que más matrimonios se casen en sociedad conyugal otra de las reformas legales que hay en este proyecto que a mí me parece que es absolutamente lógica y que fue lo que dio lugar a esta demanda que ya mencionaba de soñarse y con respecto a los bienes propios me lo digo mencionando como uno de los hitos digamos de este cambio legislativo y es que por supuesto así como el marido puede administrar sus bienes propios ¿verdad? que la mujer también pueda administrar sus bienes propios con absoluta libertad obviamente que los frutos de los bienes propios tienen que ingresar a la sociedad conyugal como es ahora porque eso me parece que es lógico pero que la mujer tenga absoluta libertad para administrar sus bienes propios como lo hace el varón ahora o sea el marido lo hace ahora en la sociedad conyugal después me parece otra cosa súper positiva que tampoco mencioné es que se acabe con lo que se llama el haber relativo el haber relativo de la sociedad conyugal que esto también sea considerado bienes propios el haber relativo son todos aquellos muebles que se han adquirido a título gratuito y que de alguna manera ingresan a la sociedad conyugal pero que después la sociedad conyugal le tiene que devolver al cónyuge que los aportó y lo que se denomina recompensa bueno a mí me parece súper bueno esto que todos los muebles así como los inmuebles ahora pasan a formar parte de los inmuebles así que gratuitamente pasan a formar parte de los bienes propios bueno los muebles también cualquier mueble valioso pensemos en una gran cantidad de dinero en una colección de joyas en obras de arte muy importantes etcétera yo pondría ahora por ejemplo si el marido como el marido como administrador de la sociedad conyugal si quiere disponer o enajenar un inmueble de la sociedad conyugal necesita la autorización de la mujer bueno yo extendería esto para el cónyuge que va a ser el administrador dice no solamente necesite la autorización del cónyuge no administrador para el caso de enajenación de bienes raíces sino que también bienes muebles registrados eso a mí me parece muy muy una cosa muy aceptada o sea todos aquellos bienes muebles que a veces pueden tener mucho más valor que un bien inmueble y que ahora el cónyuge administrador que el marido puede disponer libremente de ellos si entran en un paquete de escenario en una flota de camiones en una alguien que tiene no sé una flota de aviones comerciales etcétera o que tiene una brenda sin desplazamiento bueno cualquier bien mueble pero registrable que también se requiere la autorización del otro cónyuge del cónyuge no administrador para poder enajenar esos bienes a mí me parece que estas son cosas que son indispensables y que tienen que estar incluidas por supuesto en cualquier reforma de esta institución de la sociedad yo hago un llamado a todos los parlamentarios y las parlamentarias de que esto salga pronto porque la verdad es que es incomprensible de que todavía no haya habido esta reforma en esta institución que a mí me parece que es tan absolutamente relevante para los matrimonios y es la institución que si a mí me preguntan como abogada experta en derecho a familia cuando me preguntan las parejas jóvenes bueno ¿en qué región nos casamos? yo le digo sociedad con lugar ¿quieres proteger a tus señoras? ¿verdad? ¿quieres amparar a tus señoras? sociedad con lugar pero obviamente que con todos los cambios que le dijimos ah una cosa que tampoco señalé es la posibilidad también de que se pueda optar durante la vigencia del matrimonio por el cambio de régimen o sea ahora hay muchas mujeres cuando yo les explico todas las ventajas que tiene la sociedad con lugar dicen ah yo no me quiero cambiar de régimen bueno pues es que con la legislación actual no se pueden cambiar de régimen ¿verdad? o la sociedad con lugar nace en el momento del matrimonio o no puede nacer con excepción de los matrimonios en el cambio de la tradición entonces que haya la posibilidad que alguien que se casó con participación de los canales o que se casó con separación total de bienes pueda optar ahora por la sociedad con lugar entonces yo creo que eso también es una cosa que es inentendible de que pues ¿qué no se puede hacer? cuando se puede hacer lo otro o sea de separación total de bienes pasar a participaciones de los canales y viceversa ¿verdad? o de sociedad con lugar a los otros dos regímenes patrimoniales y no se puede hacer el cambio hacia la sociedad con lugar cuando ésta no se pactaba en las capitulaciones matrimoniales o en el momento contra el matrimonio ahora si las personas optan por no casarse en la sociedad conyugal el otro día me la detenía un abogado me decía la sociedad conyugal es aquel régimen en el que lo del marido es de los dos y lo de la señora es de ella sola bueno no es tan así porque los bienes del patrimonio reservado hay que recordar que también ingresan a la red social son parte de los gananciales ahora la mujer cuando viene una mala administración del marido cuando solo hay deuda en la sociedad conyugal tiene este privilegio de poder optar por la renuncia a los gananciales pero es solamente el caso de una mala administración del marido pero no es que lo que gana la mujer solo sea de ella ella tiene mientras el régimen está vigente la sociedad conyugal está vigente tiene la posibilidad de administrar sus bienes del patrimonio reservado pero son bienes de la sociedad conyugal que de hecho van a ingresar a los gananciales cuando se liquide la sociedad conyugal otra cosa que tampoco mencioné que me voy acordando me dije que voy hablando es la posibilidad de acabar con esto de cuando se disuelve la sociedad conyugal porque también es otra que está complicada de solverla bueno que se le dé que no haya que recurrir a un partidor digamos a un árbitro que haga la partición sino que lo puede hacer muy simple la inmensa mayoría de los casos que tienen pocos bienes que la puede hacer en el momento del divorcio o de la situación judicial ahora si no se casan en el sociedad conyugal por lo menos participación en las gananciales yo sería otra reforma que la participación en los gananciales que nadie conoce la inmensa mayoría no tiene ni idea ni siquiera de que existe la inmensa mayoría de las personas debería promoverselo porque si no hay sociedad conyugal esta es otra muy buena alternativa por todo lo que llaman tener pero que se cambie no el modelo crediticio que hay ahora que ahí la gente dice no que es tan complejo que nadie lo entiende que nadie lo conoce porque es muy complicado que sea el modelo digamos de comunidad de ser es decir cada uno de los cónyuges han casado nunca existe el régimen administra libremente como si estuviera separado de bienes con ciertas restricciones para la enacenación de bienes importantes ¿verdad? pero que en el momento de la disolución del régimen se forme una comunidad una comunidad entre los cónyuges de nuevo para que sobre todo para que lleguen las mujeres que estamos en una situación de desventaja con respecto a los maridos por todo lo que ya hemos para que ¡Suscríbete!